La Universidad Complutense ha decidido cancelar el último máster que Begoña Gómez seguía impartiendo. El motivo es que no han encontrado ningún idiota o pelota dispuesto a soportar horas de discursos de Begoña que no llegaban a ninguna parte. Ante el peligro de que su mujer se aburriera en casa y se pusiera a plantearse nuevos delitos que realizar, Pedro Sánchez ha dado orden en Moncloa de encontrar alumnos a toda costa. Nadie quiere apuntarse, Pedro. Ni cobrando quieren. Esto es infumable. Lo siento, te hemos apuntado al máster de Begoña, Charo. El jefe de gabinete del jefe de gabinete del jefe de gabinete me dijo que antes se disparaba a los huevos que apuntarse. Estoy bien jodida. Nos dicen que sufrir una clase de Begoña puede considerarse un atentado a los derechos humanos. Hasta Bolaños dice que no. A pesar del empeño de todo el gobierno en pleno, solo han conseguido apuntar a cuatro personas, dos de ellas a cambio de conmutar su condena de prisión permanente revisable y dos turistas a los que les han convencido de que iban a ver una corrida de toros. ¿Conseguiste que se apunte a Anne Hathaway? Casi. A pesar de estos esfuerzos, la Complutense ha acabado cancelando el máster para cabreo de su sanchidad. Ruptura, ruptura total de la relación entre la Universidad Complutense de Madrid. Lo que ocurre es que la Complutense lo hace por la vía institucional. Y Begoña Gómez, quizás tal vez presa del orgullo, lanza un comunicado demoledor a través de las redes sociales en LinkedIn, acusando a la universidad, sembrando dudas, desprestigiando a la institución y amenazando con que se irá a otra plataforma donde quizás le hagan más caso. Tremendo, tremendo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la sucesión de los hechos, el acontecimiento en sí, por supuesto el comunicado nefasto para su propia imagen, obviamente, de Begoña Gómez, un nuevo varapalo, pero también un nuevo choque frontal debido posiblemente a su incompetencia, su no estar a la altura del cargo que ella se autoatribuye en su propio perfil de LinkedIn. Que, además, te voy a mostrar que no tiene desperdicio. Una sorpresa que realmente te dejará estupefacto o estupefacta. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que se anunciaba ayer. Begoña Gómez anuncia que la Complutense cancela su segundo máster diciendo que es algo anómalo y lo hizo a través de un comunicado en LinkedIn. Curioso. La universidad cierra así los dos másteres. No cierra la relación, pero ¿quién cierra la relación? Tal vez por orgullo, por altivez o quién sabe por qué razón, por despecho. Creo que es Begoña Gómez, que lo deja muy claro en una parrafada larguísima que pone en su LinkedIn y que vamos a ver. Este es su LinkedIn, pero no sin antes enseñarte cómo se presenta en LinkedIn María Begoña Gómez como directora de cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Universidad Cumplidense de Madrid. Yo creo que ya es hora que cambie este término porque ya no es directora de nada, pero es más, es que nunca lo ha sido. Porque esto es uno de los grandes problemas que rodean el entorno del presidente, por supuesto, a Begoña Gómez. El hecho de utilizar el marketing para crear unas pantallas de falsa realidad, de verosimilitud. Porque María Begoña Gómez no es directora de la cátedra extraordinaria, por lo que hemos sabido es codirectora. Director solo puede ser una persona catedrática o poseedora de una plaza dentro de la universidad que sí que puede poner de codirectora a una persona externa a un partner, ¿no? Pero claro, en el momento en el que tú te tilda de directora, normalmente director solo hay uno, lo que estás haciendo es posiblemente estar usurpando las funciones de la persona nombrada por parte de la institución a efectos para ello. Y desde luego, esto no debe de haber gustado a la universidad complutense que tiene promocionando un máster a una persona que se sigue mostrando como directora de una cátedra, de la que no es directora, para la que hay otra directora, para la que lo justo debería ser ponerse codirectora, y sobre todo después de una presentación alegando la transparencia que hizo la semana pasada. Habla tanto de transparencia y después no es transparente diciendo que es directora en lugar de ser fiel a los efectos de los hechos, que es ser codirectora. ¿Dónde está esa gran transparencia de la que hace alarde una Begoña Gómez que además, por su titulación, curiosamente, es directora o codirectora, inclusive codirectora, pongamos, de un máster del que ella ni siquiera podría ser alumna. Y esa es una grave incoherencia por parte de una institución académica como es una universidad. ¿Cómo puedes permitir como universidad tener de codirectora de un máster a una persona que ni siquiera podría ser alumna? ¿Cómo se come esto? ¿Con qué honestidad esa persona va a dar clases docentes si ni siquiera tiene un grado? Sí. Y esto te lo digo por mi experiencia en haber estado como coordinador de formación con la universidad. Formación. Que yo sí proponía en la universidad. Y ahí está. Fíjate cómo era mi relación con la Universidad de Murcia. Yo proponía formación. Esa formación se aprobaba o no se aprobaba en consejo como estudios propios. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, se asignaba un director que se hacía cargo, una directora que se hacía cargo precisamente de esa formación. Que yo proponía, pero que yo no podía ser director. Ni siquiera codirector. Podía ser partner externo. Aunque luego la formación la impartía yo o la gestionaba yo a nivel de, digamos, currículum académico con la decisión de todos los, digamos, de los módulos. Claramente siempre previa aprobación de la dirección de esos cursos. Y la Universidad Complutense no ha funcionado de esta manera. Y eso es importante. Le ha, digamos, dado a Begoña Gómez una condición que yo creo que no está en ningún estatuto de la universidad. Las universidades tienen que funcionar así. Y para volver a mi ejemplo, las veces que hemos puesto en marcha estudios de posgrado, que lo hemos hecho en una ocasión concretamente, el estudio de posgrado admitía como alumnos, al ser de posgrado, ojo, al ser de posgrado, solo podía admitir como alumnos a graduados universitarios, es decir, personas que tuvieran al menos un grado universitario. Y obligaba a que como docentes tuviésemos exclusivamente a docentes también graduados. ¿Cómo va a ser docente una persona? ¿Cómo va a ser docente de una persona con un grado académico? Una que ni siquiera tiene ese grado académico. ¿De qué va a ser docente? Otra cosa que sea invitado en un taller especial que se haga en determinados momentos, etc. ¿Vale? Se podría admitir, pero que sea docente, codirector, y hasta incluso se le permita tildarse y asignarse el rol de director de un máster, una persona que, de acuerdo con los estatutos de cualquier institución académica, no podría ser ni siquiera alumna de esos másteres, de estos másteres, que codirice, es un tremendo sinsentido. Y yo creo que este sinsentido ya ha llegado a instancias en la universidad que hacen insostenible esta situación, motivo por el cual el programa posiblemente se haya cancelado. Aunque luego la universidad, de acuerdo con lo que dice Begoña Gómez, ha esgrimido otros argumentos. Pero vamos a leer la noticia porque es tremenda. Fíjate el comunicado que parrafata que escribe María Begoña. Vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. Hoy hemos recibido la noticia de que la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado con hashtag la nueva edición del máster de Dirección de Captación de Fondos para la ONL Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid. De forma sorpresiva y unilateral. Ahora, con esta frase, sorpresiva y unilateral, lo que está diciendo Begoña Gómez, que no se lo esperaba y que es algo anómalo. Dice, de hecho, lamentablemente esto no nos permitirá continuar llevando a cabo una nueva edición de este programa cuyo comienzo estaba previsto para finales de este mes de octubre. La cancelación de un programa máster, 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción, es completamente anómala, anómala con hashtag, tremendo, en los procedimientos habituales y va en contra del interés fundamental de la institución educativa que es formar alumnos de diferentes disciplinas. Lo que es anómalo es este comunicado, porque verás que está señalando Begoña Gómez a una institución con mucho más años y mucho más prestigio que ella misma. Y está diciendo que es anómala, como sembrando la duda acerca del buen proceder de la institución. Y dice que va en contra del interés fundamental de la institución educativa. Ya, pero el interés fundamental de la institución educativa es que los docentes que impartan esta formación y los directores y codirectoras cumplan con las condiciones para ser encargados de esa formación y de esas competencias. Y yo dudo de que Begoña Gómez disponga de esa competencia, es decir, aquí habría incluso que estudiar hasta qué punto esto puede haber sido un fraude de cara a las ediciones anteriores. Y dice, las razones que nos han dado desde la universidad están relacionadas con el bajo número de preinscritos. Ojo, preinscritos, ni siquiera inscritos. La realidad es que llevamos más de 50 preinscritos en ambas modalidades, presencial y online del programa, hasta que se ha producido su cancelación. Hombre, la verdad que que una institución cancele 20 días antes de la finalización de inscripción una formación teniendo todavía un plazo para que esa preinscripción se convierta en inscripciones, es cierto. Pero también es cierto que una entidad académica con el prestigio como la Complutense no debe permitir que alguien se arrogue el título de director de cátedra sin ni siquiera cumplir con los requisitos para dirigir una cátedra o para ser siquiera alumno de ese máster. La realidad es que llevamos 50 preinscritos y dice, quiero pedir disculpas a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica. Y les invito a seguir buscando ventanas de formación que les permitan convertirse en mejores profesionales de fundraising. A ver, primero, de esos 50 estudiantes seguramente eran preinscritos y muchos de ellos no se habrían inscrito. Posiblemente incluso la universidad haya pedido que formalizaran la inscripción y no la hayan formalizado. Con 50 preinscritos es como aquel que tiene un tío en Granada, se dice, que ni tiene tío ni tiene nada. Entonces, en fin, sí es cierto que hay un plazo para seguir inscribiéndose y tendría que respetarse, pero también es cierto que este máster está basado en una falacia de fondo, en un engaño de fondo de una persona que da luego conferencias sobre la transparencia, tildándose de directora de la cátedra cuando es codirectora. El equipo que ha hecho posible los 12 años de formación en la Universidad Complutense de Madrid para el tercer sector y el fundraising va a seguir trabajando para mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo convencido de que esta actividad es muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones del tercer sector. Es decir, que se lo va a montar en otro lugar. Bueno, que venga Murcia porque Murcia, vamos, Murcia es la meca de la responsabilidad social corporativa. Las dos universidades más prestigiosas tienen másteres y además tiene gente que se da palos para entrar y hasta incluso gente que paga para los másteres en wokismo, porque en el fondo, ¿qué es la responsabilidad social corporativa si no es filosofía wok? En fin, es embellecer todo lo que hace a través de una empresa, meterle un lacito y decir que bien que actuamos frente a la sociedad para después seguir haciendo lo que siempre han hecho. En fin, esto es lo que tenemos. Después da las gracias a varias personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre, ¿no? Estas cosas mete a un montón de gente llevándolas casi hacia su causa, ¿no? Hay 24 comentarios, 13 veces compartido. Vamos a ver los comentarios. ¿Qué rabia, normas injustas, dado que eres la directora, tendrás blindado el contrato? ¿Por qué no les denuncias? ¿Cuál crees que es el motivo para dejarte colgada y más aún a los alumnos? Por lo que dice, no se trata de enviabilidad económica ni de causa. Además, te has visto los comentarios, espero que no sea un acto machista. O sea, yo creo que, esto es irónico, ¿no? Hoy no es tu día. Entre esta noticia, la relacionada con la justicia, sigamos luchando por la meritocracia. Al final tenemos vidas académicas muy parecidas. Licenciado en matemática, diploma en estudio avanzado por la UAM. Máster en finanza cuantitativa, máster en ESADE, negocio digital. Y llevo toda mi vida enseñando a todos los niveles. Colegio, instituto, universidad, posgrado. Lo que más puede doler es esto. Y fíjate, hay muchos que se ríen, ¿no? Vamos a ver las reacciones. Tenemos 69 me gusta, 49 gestos de cariño y 19 carcajadas. Ha sido un placer trabajar junto a un equipazo tan competente y motivado. Muchas gracias, María Begoña. Un trabajo encansable y lleno de pasión. Un programa clásico. Hay palmeros, ¿eh? Una pena, María Begoña. Una decisión infeliz y desafortunada. Este curso llevaba muchos años dando unos resultados excelentes. Muchas gracias, María Begoña. La asociación española está en una asociación de fundraising. Tremendo, ¿eh? Estas se han asociado, esta gente en la asociación son vividores del cuento público, de la subvención, ¿no? Además, ¿cómo es esto, no? Es decir, yo te ayudo a ser levantador de fondos que establece mi marido por ley a través del gobierno, ¿no? ¡Puah, qué fácil, ¿no? En fin, ¿qué hay de profesional? Porque lo dice ella aquí, ¿no? Convertirse en los mejores profesionales del fundraising. ¿Qué hay de profesional en ser la mujer del tipo que establece esos fondos? Si lo que hace más la relación familiar que la relación profesional, ¿no? De hecho, citaron a Pedro Sánchez a declarar como testigo por estos temas, no tanto en caída de jefe de gobierno, sino en caída de marido, ¿no? De Begoña Gómez. Dice, te quieren destruir pero no lo van a conseguir, era una gran persona, una gran profesional, de todo mi cariño apoyo, una pena, un máster único en su hábito, con ponentes de gran calidad y prestigio muy necesario. Lo siento muchísimo, una situación bastante lamentable, especialmente para un máster que apela a un sector con mucho futuro. No tengo palabra, María Begoña Gómez Fernández, ha sido 12 años increíble. En fin, hay mucha gente pero que se ríe de todo esto, ¿eh? Yo creo que ha sido un comunicado nefasto que le va a dar más problemas a Begoña Gómez que beneficios y creo que en el fondo ella misma se tira una piedra encima, se dispara en los pies, como se suele decir, diciendo esto que dice, ¿no? Que buscarán en otro lugar, otra plataforma y básicamente ella sí pone fin a la relación con la Universidad Complutense. Pero cuidado, cuidado porque la Complutense contesta a eso y deja a los pies de los caballos Begoña Gómez, la deja al nivel del barro, del fango, mejor dicho. Fíjate, tenemos aquí, la Complutense desviente a Begoña Gómez, su máster tenía 12 preinscrito y no 50. La mujer de Sánchez denuncia que la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado su segundo máster de forma sorpresiva, anómala y unilateral, lo hemos leído. Y dice Begoña Gómez, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado, por presunto delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se ha quejado de que la Universidad ha cancelado el máster de forma sorpresiva, anilateral. Así las cosas, en menos de un mes la Complutense ha cancelado los dos másteres vinculados con Gómez, ya que en septiembre anunció que no renovaba la Cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida, codirigida, dice bien el artículo, por la esposa del Ejecutivo. Desde la universidad señala que el comité de dirección de la Escuela de Gobierno aprobró este mismo lunes la cancelación de ocho títulos por falta de estudiantes matriculados, entre ellos los dos de fundraising, modalidad online y modalidad semipresencial, que tenían cuatro estudiantes matriculados. Es decir, sí, los 12 o 50 preinscritos, una cosa, pero a nivel de matriculaciones solo formalizada había cuatro, dos de los cuales en cada modalidad. De ahí Vicente Vallez diciendo eso, ¿no? Dos habrán sido turistas y dos presidarios a los que le han conmutado la pena, ¿no? Y luego, básicamente, lo que dice la noticia de The Objective es replicar lo que hemos visto en el comunicado de Begoña Gómez. Y aquí viene mi pregunta a ti. Ahora, ¿crees que la relación entre la Complutense de Madrid se ha terminado definitivamente tras este comunicado de Begoña Gómez? Si fueras la Complutense de Madrid, ¿seguiría contando con ella después de haber visto que ella se sigue promocionando como directora, cuando es codirectora, y sobre todo al tenor de este comunicado? Y sobre todo, ¿crees que Begoña Gómez habría tenido todavía alguna oportunidad de seguir colaborando con la Complutense en la eventualidad de cambiar esa nomenclatura de su cargo y no publicar en LinkedIn, en redes sociales, este comunicado tratando de acusar, por un lado, a la Universidad Complutense de hacer cosas anómalas contra ella? Y además, ¿linkar y vincular a una gran cantidad de personas tratando de llevártela hacia tu causa? Y sobre todo, ¿crees que este comunicado por parte de Begoña Gómez es acertado? ¿Crees que le permitirá abrirse las puertas en otras universidades o en otras plataformas y por sus propios méritos? ¿Crees que Begoña Gómez va a tener oportunidades en otras universidades que le vayan a abrir la puerta? ¿Crees que la veremos en alguna de las universidades de Murcia? Teniendo Murcia, esa gran plataforma tan grande, estos grandes saraos, o la región en España que tiene la mayor actividad de responsabilidad social corporativa y de vividores del cuento. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.